Hola, muy bien, lo siento, no logro llegar al tercer piso, pero tengo algo, pero tengo algo, eh, nada, bueno, no tanto, tengo una llave dorada, y creo descubrir para donde va, ya está todo, ¿qué temo? ¿eso? Ah, amigo, era esta, jajaja, dale, ábrete, moésamo, ¿qué tal? ¿está durmiendo? ¿está? ¡Me has liberado! ¿por qué? No sé, no sé, nada, bueno, supongo que vas a subir, pero, hey. Estoy muertísimo ahorita mismo, eh, tampoco, es que, de este no sé qué demonios hacer, lo juro, en realidad está vacío ya, como mi corazón y mis ganas de vivir, después de que ya se fue. Ya que es sad, ¿no? Esto se volvió demasiado sad, tal vez sí se, sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué demonios se supone que son ustedes? ¡Qué aberración de la naturaleza los ha creado! Muy bien. No saben cuánto ha pasado desde que lo paré. Tengo fe. Tengo fe en esta escopeta. Tengo mucha fe en esta escopeta. Entendido. Una fe en la cual es irrisoria, me cago en Dios. A ver. Ya, tu muerte. Eso es, tu game over. Por cierto, encontré un pedazo de basura. Dentro de un cofre, cosa que... Está bien, pero me insulta un poco. Bueno, la bolsa de basura no importa, literalmente no importa. ¿Lo podría dar desde ahí? Chan sí lo podría dar desde ahí, ¿eh? Eso. Sí, uno de esos sí va a venir a por mí. Voy a negarlo, ¿eh? No está mal, no está mal. Eso es. Por cierto, derroté al... El escopete está rota, literalmente. El... Del cofre dorado un arma salió. Y esa es la escopeta. Lo logré, literalmente lo logré hacer sin que me tocase. Por eso ahora tengo cuatro corazones. Chicos, no, por favor. Chicos, podríamos, no sé, llegar a un consenso y en el tema de... De hacer bucaca a Joseph ahí, ¿no? No está mal, ¿eh? O sea, hace un daño así, así, así. Llega a estos doscientos, pero... Hace un daño tal cual, así, más o menos. Con ese no le vi, ¿eh? Bueno, a ver. Contigo sí puedo... Espérame. No, ¿sabes qué? Mejor con las balas infinitas. Que la gente no nota mi mala puntería. A ver. Gracias, pequeñín. Eh, jeje, para morir después de dos horas siempre mola. Al parecer rompí un cofre. Y cuando rompes un cofre sale más fura. Porque, no sé, le deciden que esos son los... Y no creo que ha ganado. Es broma. Ahora me sigue, es como... No sé. Voy a explotar a ese otro bullo. ¿Cómo sabías eso? Bueno, ya... He vuelto más veces de las que estoy dispuesto a... A permitirme llegar hasta aquí. Aunque está arviendo bien, bien, bien. Hay un montón este mege para usar. Tengo más de ya empezar a usar uno y otro. Voy a ver acá. No, 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 no me la van a juzgar. No me la van a juzgar. Listo. Costadita me acabo de acordar. Foto de confianza. Ok, también encontré... Bueno, aquí está... Pedazo de basurón. La próxima vez... ¿Quién será? Extrañado, solo inteligente. Vale, estar deseándole esa aventura. Bien. Este papeleta es una prueba de la participación en el proceso democrático. Voto de confianza, detención. Vota mola, diga lo que diga. Esta papeleta es una prueba de la participación en el proceso democrático. Y ahí, ¿eso de qué me sirve? Puedo poner aquí la democracia. Toma la democracia. No puedo decir nada. No tienen democracia los todos. Ahora tengo una duda. A ver. Ah, creo que son varios. O es que no, no soy igual. Es que... Ven que la barra... Ven que la barra está muy arriba. Para estar... 488. De hecho. No me pensaría que ya estaría de la mitad un poquito. Por así. La tienda, ¿qué tal? Tenderete. Eh, puedo comprarme esto. Y esto. Hay dos vacíos en la... De actuar o actuar para... Dejarte. No, joder. No, joder. No, joder. Me dice que la comida la quiere otra arma. Májate pa' por favor. Te doy a mi pistola, pero no quiero. No voy a negar. Te doy a la pistola. Está... Me cae ya, coño. No sé si compraré esto. Ok. Y al parecer recién en el quinto piso. Que ya escucho decir que no va a llegar. Es cuando se le entrega. Pero realmente se tiene que entregar. No es de... Necesariamente si pierdo tengo que volver a comprar. No. Así que... No sé, no sé. No, no sé. No, 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 no. Esa fue la mejor opción. No, 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 no. No, 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 no. No, porfa. Como sabía que me iba a dar, pero vamos, estaba seguro de que me iba a dar. Chic, chic. Borra. Ya. Debe ser. Para ti no tengo nada conmigo, pero... Provenga algo más así. Bueno, ahí está. Ok, amigo mío. Eh, de los propietarios de los propietarios. Tengo fe, eh, tengo fe. En que un nuevo mañana vendrá. Es para desgraciado. Que conozco las cajas yo. Intentar tener que recargar es... Bueno, por una parte, pero por otro lado está el tema de que se va a acabar en algún punto. Muere. Esos, güey, están en un problema que te calas, güey. A la hora de esquivar, eh. En espacios cerrados, en plan cerraditos cerraditos. Estos, te pueden hacer la... La maldad ahí. A todo gaso. Ro, ro, fight. ¿Estás malogrando en serio? Pero creo que esto se rompe, ¿cierto? ¿Sabías, lo sabías? No, la bolsa de basura no murió. Sí. ¿Intentas matarlo? A ver. Todos tenemos intentos, pero... Esa bolsa de basura representa todo lo malo que hice. ¿Saben mis secretos? ¡Ay, Dios mío, no, tú no! Muere, 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 muere. Ok. ¿Por qué le tienes miedo? Ok. La otra vez también llegué hasta un punto y aparecieron dos de esos. Y me malograba un fuero. Fuero. Hermosas palabras. Joseph 2014. Ha hecho 2020 durante una pandemia en su casa. Sentado de pan. O sea, creo que primero necesito llegar hasta la señora esa que me hace el... Que me hace los panquecitos. No, deja de segunda sala. En algo más. Creo que se refiere a la recámara esta para bajar. Así que... No sé. A ver, es que... Ahorita mismo no sé qué hacer. Porque está el tema este de otra arma. Dale, que me puede dar algo mejor. Pero... Necesitaría sacrificar algo más. Yo... Realmente le daría esta, pero solamente por ver. A ver, vamos a hacer algo. Voy a poner esta arma. Ya que tiene poquito ya. A ver. ¿Qué onda? Me hace esa agua y te... Te rompo la cara, eh. Es decir, un arma totalmente nueva. A ver, ¿qué tipo? ¡Cactus! Mil agujas. Muy bien. Sí, es que... Estoy pensando ir así nomás, eh. Porque... Lo que sea que hay allá... Me pueden hacer... Me pueden destrozar. Y realmente ya que tengo al jefe acá... Debería priorizar. Así que... ¡Ostras! ¿Qué es eso? Observa... Ladorno. Pues sí que me observa, eh. Así que no estaba todo por ahí. No, si... Pero, pero, pero... Pero, pero... Desde ahí... No le untue No le den queiew noche... ¡Ahhh! ¡Pero! Ve lo mucho que baja esa cosa. ¡Ah, pero! ¡No! 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 ¡No quiero morir, mamá! He de mi madre, ¿viste? ¡Oh, ho, ho, ho! Ok. Ok, eso fue malo. Muy malo. Estoy a morded de la morded, jita. Estos hubieras usado mil agujas. Primero asalto del núcleo del b... Dime es que aquí está la señora, está rara... No, no está. ¡Mi caa, oing! El de mi grabas Acabo de tener que descubrir donde No se rompe, o sea, parece como que Estoy requebrajando, pero realmente Tendría que romper la parte de arriba Eso lo andé después de un rato Ok, tengo uno de vida Eso fue épico Que me diga lo contrario Realmente, es que el medio corazón me vale más que eso Porque si no, no llego No llego abajo Voy a guardar un poco más de bandas Y ver que hay en la otra sand No hay contra de lo que diga, pero Realmente necesito a esa señora para saber si puedo hacerme Realmente un viaje rápido Al final tal vez ni lo use, pero No lo sabéis ¿Por qué parece como si esta fuera una roca o algo? Vamos bien Lo único que sé ahora es que vamos a dar una vuelta Así Chances son solo tres alas Siempre la cobertura es muy importante De alguna u otra forma Ya que no esquivo tanto Tengo que aprender a cubrirme mejor Y ya está Esperen, esperen Estoy recargando Van casi 100 balas, ¿no? O sea ¿Cuántas tiene? ¿80? ¿Lo mejor? Los malditos slimes Más de una vez me han hecho este Más de una vez me han malogrado Considerando que los desgraciados se medio camuflan con su entorno Más, más de una vez me han hecho este Un poco de foguito Tú y yo no nos llevamos bien Así que vete ahí A quien sea, ahorita mismo lo vamos a liberar Quien sea Porque el jefe me acaba de tropear Así como diría La baja Así como atendría a muchos Y tú El problema es que la araña no ha hecho nada, creo, o es que habrá hecho algo, no sé, es raro. ¿Qué andas? Vaya, gracias por rescatarme, o vuelvo a la frente ya. Volveremos a vernos, estoy seguro. No es un personaje nuevo, ya lo hemos tratado, pero no sé. Veo una llave para ti. No voy a abrirlo en eso, me niego a abrirlo en eso, de hecho. Ni nada. Pero ahora mismo no sé a qué se refiere la señora con prensa, eh. S.P. prensa de seguridad. Debería estar en un lugar donde alguien puede estar. Más que nada porque es una sala grande, ¿sabes? Pero se me acaban las vallas. Ya a ver, es que estoy muy seguro de que debe haber uno. Más que la lista esté en un lugar donde alguien puede estar en la cámara, ¿no? Donde alguien puede estar en el lugar donde alguien puede estar en el lugar donde alguien puede estar en la cámara. Ya no estoy seguro de que hay mucha gente que esté en el lugar. Más que hay una sala grande, es que hay un lugar donde alguien puede estar en el lugar donde alguien puede estar en la cámara. Entonces nos insistimos en que se refiere. aquí. Izquierda se rompe aquí. Derecha se rompe aquí. Abajo se ve. Pero arriba, no sabes, no estás muy seguro si se rompe la pared o se rompe el otro. Pues creo que no. Bueno, en el tendero no lo voy a intentar porque se enfada. Y no queremos nada, ¿no? No, se ve que no. Pero aún así, ¿eh? Es que se ve que no, pero... ¿saben? Más de una vez, lo último que se pierde son las esperanzas, chicos. Nunca olviden eso. Bueno, pues acabo de perder las esperanzas. Bueno, pues acabo de perder las esperanzas. No sé. Es que voy a tener que investigar lo de la señora, ¿eh? Sí o sí. Después de esto. Pero pasamos... Completamos la segunda. Después de tres videos, creo. O cuatro. Creo que este es el cuatro. O el quinto. Logramos completar eso. Dale. Eso. Es estándar. ¡Ostras, no! No sé ni qué eres tú, ¿sabes? Ah, solamente lo puedo hacer justo cuando está por atacar. Ok, creo que no. ¡Ostras! No sabía que me estabas protegiendo. Gracias. Muy bien. Esto... El otro hijo de fruta es que... ¡Ah! Están los dos ahí, ¿eh? A ver. Ya, 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 ya. Perdí bastante, perdí bastante. Eso es. A la lava, hijos de fruta. Tómalos, mil agujas. La técnica es el creta del sensei. De hecho, tengo... Es que tengo esta. Con tres. Ja, ja, ja. Soy un payaso trágico. Muy trágico. A ver. Estoy sobreviviendo con un corazón. Con un bendito corazón de vida todo este tiempo, ¿eh? Bajen. Baja tú. No, 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 no. Pollo, pollo, no, pollo, no. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Puede volar! Es como una cucaracha. Cuando a lo menos se lo esperas, vuela, desgraciado. Es que no salto de... No salto... No puedo saltar por ahí ni de blase, ¿eh? Lo puedo en diagonal. No, no. Ah, no, sí. Pero, ¿sabes? ¿Sabes? No estoy muy seguro y tengo uno de vida. Si caigo mal, me fracturo y me da uno menos. Ya está. Veinte minutos recién. Bueno, ven. Continúa. Después de haber hecho el salto de la muerte mortal para atrás. ¿Eso existe? No lo sé. Ya. Debería ser seguro. Es clase de armadura no cero. Eh, cuerpo blindado. F el asalto con núcleo pack. Ah, sí, cincuenta. De esas no sé hasta ahorita, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el bala no micón. Lo ven, aparece como si tuvieran resonancia o algo, pero... No sé si es que si lanzo uno luego o lanzo el otro o algo así. Es por río, ¿no? A ver. Ah, no. Creo que funcionaba mejor cuando este güey tenía balas. No sé por qué. Ah, no. Era su este. Nah. Como sea. Nada. Parece que nada, ¿eh? Sí, nada. Venga, nos vamos. Y ahora otro asalto de fe, chicos. Chicos, tengan fe. Tengamos fe todos juntos. ¡Ah! La huella de basura aún no se... Aún no se va. Sí. Le estoy empezando a agarrar cariño. ¿A que sí? Bueno. Tiene cara y todo eso. Lo hicieron cagó y desune al desgraciado. Bien. Porque ahorita a mí... ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita me van a tener que explicar ciertas cosas, ¿eh? Sí. Entre ellas el tema de... A ver. Dos, cuatro, cuatro, tres. Especialmente porque los otros güeyes lanzan como dos escopetazos de una. No normal. Dos escopetazos de una. Venga, de vuelta la daño. Que no vamos a salir de aquí en nuestras vidas, venga. Matar su pasado está tan lejos. No sé de dónde sacó esa que es. Es algún ánimo, pero... ¿De cuál? Es broma, ya no me acuerdo de qué animes es, ¿eh? Es raro. A ver, no me conozco todos los animes de la vida, pero... Es que me suena demasiado haberlo escuchado, pero en un anime crack de esto. ¡Buff no! ¡Buff! Ok, se inmoló el desgraciado, pero... Se inmoló. Su sacrificio será recordado por ellos, tal vez. Y eso... Es bravo. ¡Me cago en...! Por cierto... Esa es una referencia también. No es broma. Ah, no confío en ti. Ya. ¡Eh! Compré una de estas también. Arriba había para este. Memento morí. Memento morí. ¿Qué onda? Memento morí. ¿Qué significa eso? Ya si encontramos algún arma buena, eh, venga. Pues estoy volviendo. Aunque en las alas... Es que es lo mismo que lo otro, ¿sabes? ¿Saben? Es un poco el tema de... ¿Qué me compete? Por ejemplo, eso. O sea... Vamos. Creía que era uno de los normales, pero no. Era uno de estos que dispara como ocho balas antes de morirse. Dispara tres, eh. Y los otros disparaban, pero en plan... Más a casco porro. Fantasma fuera. ¿Lo ven, por ejemplo, esto? No hubiera perdido una vida... Si no hubiera sido por ellos. Eso va primero. Lo segundo es... No hubiera literalmente gastado tanto. O tal vez, por ejemplo... Si hubiera sobrevivido con medio corazón. No sé. Eh, no había nadie. Aquí va a haber alguien fijísimo. Casper, no. Casper cora metrallada. No, Casper, maldita sea. Te volviste terrorista. Es como que quiso asustar a una casa de por allá de Vietnam y terminó así el pobre. Lo va a abrir. Mira, te voy a dar una oportunidad. Nah. Que no se diga que no le diera una oportunidad, eh. A la caja de redimirse. Por favor. No se redimió. Lo sentimos, pero eso no se redimió. Bueno, pero al menos al fin puedo mostrar algo nuevo, ¿sabes? El tercero. El tema de las vagonetas también lo... Lo busqué. Eh... De ese también está una. No entiendo para qué es el mapa. De hecho, tiene una... Pero es el mapa de solamente esto, ¿no? Escudo de doncella. Ay, sí. Soy una doncella. Voy a abrir una sala con huevos, ¿verdad? Con hueones, ¿verdad? La globalización. Hecho que hable como chileno. ¿Qué onda? ¿Qué onda hago eso? No mames, güey. Ya. Ahora bajamos. Y es la misma, güey. ¿Lo ven? Ahora hablan mexicano. Me caches en la max. No tengo llavecita. Lo siento, lo siento, lo siento. No tengo una llavecita, güey. Tan solo yo quería una llavecita. Yo tan solo quería una llavecita y no me la dan. No me da mi llavecita. Ya. Ninguna llave, chicos. Seguro. Pero seguro, seguro. Sí. Seguro, seguro. Porque no quiero ir así. A ver, lo del este está bien, pero... Lo único que me queda. Lo del corazón está bien, pero... No sé. Ok. Defunda rápido. Defunda rápido. ¿Eso? ¿Por qué no veo yo o qué? Eh, pero... ¡Ah, amigo! Tira dos. Tira dos. Por eso defunda rápido. A ver, bala no me con... Resuelve un asestado. Dispara una bala al recargar. Amigo. ¿Contra quién? El pollo... No, los hermanos, los hermanos. El pollo hubiera ofrecido el ametrallador y concedente a Rey siempre tiene ahí su... El desgracia tiene para él solito. ¿Por qué en la imagen aparece que tienes dos pistolas, niña? Pero por... Yo preguntándome por qué me hicieron daño. No puedo. No puedo. No puedo. El rey bien, dale El pájaro cuando está El pájaro en ciertas circunstancias Está mejor Sí, o sea, el pájaro Prefiero al pájaro en vez de estos dos desgraciados Lo único que me falta es una buena arma Como todo en una daño Pero en plan mejor Por su lado Porque tenía un corazón, sí, pero El tema se fue un derrap Pero el problema sí es la arma Puedo dar todo lo que tú quieras Con arma buena Pero arma, no pasiva O sea, las pasivas buenas están bien, pero el arma Realmente es lo que va a derrotar al otro wey ¿Sabes? Me malogré Ok, casi Fíjate tú Chao